Ok, me habéis etiquetado muchísimo, muchísimo para que pruebe estos labiales Son unos labiales de NYX que se llaman Glitter Girls En cuanto lo vi, conseguí unos cuantos No sé qué colores coger, realmente todos me encantan Hoy voy a probar el Bloodstone, a ver qué tal Y son tan alucinantes porque te los pones, esperas un minuto a que se seque Frotas tus labios y de repente aparece la purpurina Uh, huelen genial, me encanta Voy a esperar 60 segundos a que se seque y volvemos a ver la magia Oh, Dios mío, me encanta Se convierte en un labial metalizado y a la vez con purpurina Es la cosa más bonita Este labial me ha encantado Tengo todos estos colores más, así que ¿Cuál debería probar mañana?